... Estos son los principales titulares de esta jornada. Asalto al local de Luque. Durante un asalto ocurrido en Luque, un solo delincuente logró alzarse con poco más de 13 millones de guaraníes. Llaman la atención la información precisa manejada por el hombre que sabía perfectamente dónde estaba el botín. Inminente desalojo San Lorenzo. La Municipalidad de San Lorenzo procedió a la notificación para el inmediato despeje y desocupación de espacios públicos ocupados. Los propietarios de las casillas tienen tiempo hasta hoy para despejar los lugares. De lo contrario, se procederá al desalojo con apoyo policial. Enfrentamiento Guajorí. Cerca de 20 personas, entre policías y campesinos, quedaron heridas tras un nuevo enfrentamiento en Guajorí, departamento de Caguasú. Varios labriegos fueron detenidos. Inseguridad en Maramburé. Vecinos de Maramburé, Luque, exigen seguridad y justicia para un joven que falleció tras estar internado por varios días, luego de ser víctima de asaltantes el pasado 20 de diciembre. Los pobladores aseguran que viven en una zona crítica donde a diario se registran violentos asaltos. Hola, hola.